Con permiso Saque usted con WTF, eso es la sopera Warrie Wata... ¿Por qué? Warrie, oye pero... Sí, está más peligro, bro, está más peligro El de la luna... Está más picante Está más horrible Warrie, ¿por qué no procedes mejor a meterte las manos en el hoyo? Jajaja Sola la naranja, que es pa, va, va Métete las manos en el hoyo y hace... A ver, mía jadadad. Charla en no ladrón Uh... ¡Tuber, b&t! ¡Ahola, ahola!